Hola, nosotros somos estudiantes de la Universidad de Pamplona y en esta oportunidad te vamos a hablar acerca de los astrovirus. Nuestro grupo está conformado por Linauría Ortega, Lizeth Quiroz, Milena Ibarra, Duayber Torrado y Sebastián Almeida. Diagnóstico. Este se lo aborda mediante microscopía electrónica, en la cual, mediante esta tecnología, un número indeterminado de casos podrían permanecer sin diagnosticar. En sí mismo un análisis. En 1988 se obtuvo el primer anticuerpo monoclonal frente a este astrovirus, con lo que se desarrolló antígenos virales presentes en las heces, presentando así una sensibilidad mayor que la de la microscopía electrónica. RT-PCR. Mediante el conocimiento de la secuencia del genoma del virus, se han desarrollado pruebas moleculares, siendo estos más efectivos que los dos anteriores y dando resultados ambivos y detección de falsos positivos. Cultivo celular. Aunque todavía persiste bastante dificultad en el aislamiento y propagación de los astrovirus en cultivos celulares, se ha evidenciado que es posible hacerlo en la línea ca-CO2 de carcinoma de colon. Tratamiento. No hay vacuna o tratamiento antiviral contra la infección, pero la higiene personal puede reducir la incidencia de la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de la gastroenteritis viral, en lo que se expresa con una pérdida considerable de líquidos a través de las heces o vómitos, es importante la reposición de fluidos, así como la retroalimentación precoz. Noticias Caracol. Gracias.